Buenos días, adelante. Buenos días, mi negro bello. Buenos días, Toli, adelante. Quiero felicitar a mi jefe político, Francisco Javier. Felicidades, Francisco Javier. Yo quiero que Dios le dé mucha vida y salud, pero que le dé un gran propósito. Que sea presidente de la República para vivir mejor. Y a Cristina Lizardo, por ser una presidenta tan humilde, tan generosa, que la queremos en este municipio, por ser una gran mujer y una gran profesora. Felicidades a los dos. Gracias, Toli. Buenos días. Muy buenos días, Julio Martínez Pozzi, a este gran equipo. Fidel Guzmán por aquí. Julio, me uno a las felicitaciones a Francisco Javier también, a Cristina. Y te hago un llamado público. Yo, en lo personal, Julio, estoy necesitando una silla de ruedas para un hijo mío que el jueves pasado tuvieron un accidente y estoy necesitando una silla de ruedas. Yo lo hago públicamente. Así que, a mis amigos, que por favor, cualquier cosa... Yo te doy la silla de ruedas, pero no haga eso público, porque tú no necesitas eso. Bueno, pues, lo estoy haciendo público, porque no a veces toca puesta. Pasa por aquí, pasa por aquí. No hagas eso público, eso no es necesario. Pasa por aquí, Fidel. Buenos días. Buenos días. Buenos días. A ese maravilloso equipo, especialmente para esa mujer bella, inteligente y valiente. Gracias. Ramón Martínez, Panamá. Sí. ¿Está por ahí la bazooka? No ha llegado aún. Porque quiero preguntarle algo a la bazooka. Como él es de Barahona. Yo tengo un compadre en Barahona, don Luis González Pón. A ver si cuántos votos tiene el litoral. Si es verdad que tiene 25 mil votos. ¿Cuántos? Pero el litoral habló de un millón de votos. El litoral no tiene ni mil votos. Y por otro lado, Julio, y a todos ustedes, quiero invitarles desde ahora. Desde ahora quiero invitarles porque el 13 de noviembre presento mi libro de Montecristi, El Último Castigo del Diablo. Y quiero que ustedes estén desde ahora invitados. Ok, pues gracias. El Último Castigo del Diablo. Erui no va con ese título. Buenos días. Buenos días desde Atlanta, Georgia. Buenos días. A desearles un feliz día a todos y solamente a decirles que me voy a retirar de ser un oyente fiel de ustedes. ¿Y por qué? No le ponen un esto a la Tori, que habla demasiado y no le aporta nada a ese programa. Bueno, bueno, Tori, Tori, vas a tener que ahorrarte mi negro vello. Que llame una vez al medio, que sea, para uno tener... Deja a Tori tranquila. Por favor, Tori. Te deseo que llame una vez al medio. Yo, como muchos dominicanos y extranjeros que queremos oír el programa y claro, por favor, deja el programa tranquilo, aunque sea una vez al medio. Gracias a usted. Buenos días. Buenos días. Sí. Habla Eduardo Rojas. Sí. De Jaina. Sí. A él, a Eurica, habrá que me escuse, pero también el 9-11. Vamos a tener que utilizar para los evangélicos, que hacen un escándalo tremendo y respetando a los demás. Totalmente de acuerdo. Todo el que hace escándalo, no importa quién sea. Pues muchas gracias, pase un buen día y escúseme, Eurica. Todo el que haga escándalo. Y también habrá que usar el 9-11 para resolver el problema del desempleo y el problema de los hospitales. No, porque eso le corresponde a... Ah, como el desempleo. ¿Y qué tiene que ver el 9-11 con el desempleo? No, porque él dice que no debe meterse con lo de los ruidos. Y el problema del microtráfico también y todo. No, lo que pasa... Pero el 9-11 no es todopoderoso. ¿Y qué es el 9-11? Pero aparentemente... Yo estuve en la rueda de prensa, en la reunión con los medios que ofreció el 9-11. Yo no fui porque no me invitaron. ¿A ti te invitaron? No, a mí no me invitaron, no. A mí tampoco, ni me interesa. No, a mí no me invitaron. Se lo dije a Gustavo que le vi en el Palacio. Y Eury, tienen un chisme aquí contigo, Alicia Gustavo. No, no, yo hablé con Gustavo. Le dije, no me invitaron, se lo fui. Incluso yo le pregunté a él... ¿Por qué el 9-11 estaba en manos del Ministerio de la Presidencia? Que eso era una distorsión. Lo pensaba yo. No, eso es una transición. Y el mismo Gustavo Montano dijo, lo que pasa es que esto depende de demasiadas instituciones. Sí, por eso él lo coordina. Y no, 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 no. Él dijo que si se lo deja a ellos, no hacen nada. Así fue que dijo. Y hay que estar cerca del Presidente para que el dinero fluya. Y es verdad. Eso es verdad. Eso es una verdad lastimosa. Eso es lo que dé pena y vergüenza. Hasta que se institucionalice totalmente. Que si el Presidente no autoriza que un sistema funcione, no funciona porque los funcionarios no lo respetan. Eso fue lo que él dijo ahí. Está funcionando. Y muy bien, mi hermano, muy bien. Buenos días. Buen día. Sí. Julián Núñez. Adelante. José Ardu. ¿Te oigo? Soltaron ya a uno de los implicados del Nicago. Sí, porque supuestamente no se cumplieron los plazos. Eso es un show. No le creas. Dile que te lo enseñen presos en la cárcel. Los guardias y los policías aquí no van a cárceles comunes. Están en una suite. No, lo mandan para la Victoria. No, lo mandan para la Victoria. No, no. ¿A quién? En operación del... Estaban, pero oye, espérate. Ahora yo te aprecio. No, no, estaban en la de oficiales, pero la decisión es mandarlo a la Victoria. Ah, ¿eh? La decisión. No, pero la propiedad tiene que garantizarlo. Ojalá mucha gente aquí. Pero van para la Victoria. Merton, ojalá mucha gente que está libre y suelto está preso en operación especial. Yuris Rodríguez, nos pusieron a felicitar a Francisco Javier García dos veces. Ahora me dice Iván Félix Vargas que es el 24 de noviembre. Ah, pero bueno. Yo tenía en la lista Cristina Lizardo y entonces... No, el diario libre dice que es Francisco Javier el cumpleaños. Pero aquí me dice Iván Félix Vargas que fue el 24 de noviembre. Es verdad que te invitaron a ti y a nosotros no. ¿Y quién lanzó esa versión? Kaki Vargas y yo cantamos, ¿eh? Ok, buenos días. Un saludo para Kaki Vargas. Adelante. Sí, buenos días. Mira, estoy llamando para ver... Porque yo creo que la República Dominicana va a presenciar un acto heroico. Porque el coronel dice que si en realidad él va a demostrar lo que... Prefiere ir hasta a la horca para demostrar su inocencia. Pues yo quisiera ver qué inocencia van a demostrar ellos con ese caso. Porque yo creo que la República Dominicana se tiene que preparar para un acto histórico. Porque eso aquí nunca ha sucedido. Para uno ver esa horca. Porque yo quisiera presenciarlo. Gracias. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Va a radio, por favor. Ciérralo. Buenos días.